¡Buenos días amigos y bienvenidos a otro día hecho de nuestra familia! Hoy es el cumpleaños de Grayson ¡Uuuuuh! Está hablando quieto porque todos están dormidos amigos Se mira bien callado, miren Se oye bien callado todo, miren Y se mira ¡Uy! ¡Elecra! ¡Eco! Se oye hasta el eco Ok, déjenme ponerle el tapete y ahorita les explico que vamos a hacer Este creo que dijo que lo pusiera atrás Así que lo voy a poner atrás este Y... Déjenme barrerle aquí ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Que está flotando! Si lo miran Voy a barrerle aquí Ese tapete lo voy a poner atrás entonces Porque no lo voy a tirar, está bueno Se puede usar En la otra puerta Y este tapete, el que dice ¡Please! Ahorita vino el de Ferex Lo hubiera puesto antes para que lo mirara Por favor esconde los paquetes Esconde los paquetes de mi esposo Porque Si no me va a regañar Amigos, les voy a explicar ya que voy a hacer Este... Vamos a ir Hoy es el cumpleaños de Grayson amigos Se celebró el cumpleaños de Ale Mi prima Ale que vino de Houston Se celebró el sábado Hoy es el cumpleaños de Grayson Hoy es lunes O sea, hoy vamos a poner el video de Ale Pero Le cantaron las mañanitas A Grayson también Porque pues ellos no van a poder Ir a su cumpleaños Que viene siendo Hoy vea lunes Porque se tienen que regresar a su casa Porque ya empiezan las clases Este... Así que Se mira como que si ya celebraron el cumpleaños de Grayson O sea, se mira como que si es el cumpleaños de Grayson Pero no es Es más como... Es más de Ale Y... Hoy es el cumpleaños de Grayson So... Si se mira como que Ah chingada, que no ya celebraron el cumpleaños de Grayson No Fue el de Ale Nada más que Como les digo Se re... Se tenían que regresar porque No van a poder venir al cumpleaños de Grayson Porque pues ahí Se tienen que regresar a hacer la escuela Y todo Todos a su trabajo Y todo, después no iban a poder venir Así que Les cantaron las mañanitas a los dos So... Hoy lo que vamos a hacer Es... Primero lo quiero llevar Lo queremos llevar A la tienda Lo vamos a llevar a la tienda Y... Le vamos a dar Un minuto Para que escoja todo lo que Lo que él quiera Un minuto Así como le hacemos a las niñas Esta es la primera vez que Grayson va A tener un minuto Y va a escoger todo lo que Él quiera Claro, si no Si no agarra nada en un minuto Igual le vamos a comprar algo Pero... Quiero que esté así Que se emocione Y agarre juguetes y todo So le vamos a dar un minuto Que... Que escoja todo Y... Ya le cantamos las mañanitas Hoy cuando se levantó Y todo Nada más que no lo grabé Y después de ahí Tenemos que ir a Central Market Porque Leslie Le hizo un pastel O sea Lo... Le... De... ¿Cómo se dice? Lo diseñó A como lo quería Grayson Que viene siendo Siren Head Y... Y Hulk Y... Spider-Man Está bien bonito So vamos a hacer eso amigos Vamos a grabar un minuto Vamos a... O sea En los dos idiomas En español y en inglés Pero va a tener un minuto Para escoger Todo lo que él quiera Y después de ahí Pues vamos a... A recoger su pastelito Y se lo cortamos Aquí en casita So... Déjenme poner este tapete Déjenme barrer Porque me están esperando Y... Los vemos... A... Donde sea Ahí está ma Tu tapete Ya Hombre Si no No me la acabo Ok amigos Grayson está viendo Los juguetes Ya aventó muchos Allí adentro en el carrito Ya se los enseño Este La otra vez Si me dijo que lo quería Este siempre Después de que lo vio Dijo Quiero ese Quiero un Big Purple Monster Alien Y se lo agarró ahorita Este fue el primero que echó Y luego también Esto la última vez Que vinimos Me estaba diciendo Que quería un Transformer Pero No se lo agarré tampoco Porque dije Para el cumpleaños Que lo agarré Y agarró también Estos otros ¿Esto no lo tiene? No Tiene uno Que es como rosita O rojo Y este también ¿Eso tampoco lo tiene? No Nada más tenía Miren Déjenme les enseño Cual tiene Acá están Miren Este es el que tiene En la casa No sé si lo vieron Con este la otra vez Pero este es el que tiene Y cuando vio ese Vio este grandote Pero dijimos No, no Todavía no Espérate tu cumpleaños Eww Mira lo que tiene La boca Le salió una Una boca chiquita Es tan grossos Y agarró Y agarró Todos los otros Sets Que tenían De estos Porque también Dijo que quería Todos los Sets Y ya Vamos a agarrar Todos O estos Swords Que podamos jugar Y agarró Es que también Las niñas quieren algo Pero Es que les dije Cuando es su cumpleaños Ahí no le agarramos nada Nada más Nos agarramos a ustedes O a la que les Tengo que el cumpleaños Pero También les da ganas De agarrar algo Ok ¿Dónde está Grayson? Where's the birthday boy? Grayson Ah, está viendo más Juguetes aquí Oh, what is that? Eww It looks so weird Eww What else are you gonna get? Are you gonna get more toys Or no? No more? You just want those? You have a lot of toys Look at your toys That you got You saw them? You wanna see Roblox? Creo que hay roblox toys. Es un jugador. Puedes comprar uno para mí. No, no, no. Amigos, acabo de salir de Central Market. Y aquí está el pastel. Mirenlo. Oh, my gosh. Mira tan bonito. Es Siren Head, Hulk y Spider-Man. Le va a encantar a Grayson. Ahorita que le enseñe. No sé si lo vamos a enseñar ahorita o hasta que lleguemos a la casa. Pero ahí está. Ok, amigos. Aquí está el pastel de Grayson. No, Grayson. No, no, no. No, no, no. Ahí está Hulk. Mira los dientes, Rikini. ¿Viste los detalles que tiene? Sí, la nariz. Los dientes se miran de verdad. La nariz también. Eww. La nariz. Los dientes están como pedacitos duros. Los dientes están como pedacitos duros. Y luego, Siren Head, his ribs. Siren Head. Oh, no. Es chocolate. No, 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 no. Spider-Man. Wow. ¿Lo amas, Grayson? Sí. No. No. Hey. No me gusta. Mira, trae este comienzo también de Spider-Man y Hulk. ¿Te gustó, Ellie? Sí, estaba clavando. Sí. Bueno, ahí está el pastel, amigos. Ya le vamos a... Tenemos la bolita del cumpleaños que le hicimos el fin de semana. O sea, vamos a usar esa. Todos los regalos que agarró allá, miren. Ajá, miren. Esto fue todo lo que agarró en Walmart. No te preocupes, chicos. Le agarramos este. Giant Alien. Otros paquetes de Aliens que querían. Y un Transformer. Viene con dos Transformers chiquitos. Y dice, es de Netflix. Oh, sí, dice algo que es como de Netflix. Así que, Gacy, puede verlo. Wow. Gacy. 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 ¿Cuál es el mejor día hoy? ¿Cómo el tú? No. Bien. 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 Bueno. Bien. Diez. A ti. Sonido. Sonido. GlPLE. statements ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Yay! ¡Bloy! ¡Bloy! ¡Yay! 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 ¡Muy quiet! He's not going to go look at me. Let me see Sofia next to him. I'm over here taking pictures at the same time. Ok. ¡Woo! Let me see. Let me see. ¡Yay! Look at me. Say cheese. Just his mouth? Yeah, just his mouth. Sofie, you mean you can share. On your whole face. Amigos, escondieron el de este por el tapete. Miren. O sea que sí, están haciendo caso mamá. Miren. Sí, están haciendo caso. Ya los están poniendo aquí, miren. Escondiditos. Man, ya se dos a dos a uno. No, ya se os van bien, de otras chas. Sí, el vídeo, no hay ningún laufen que No, ya tienes...